Bueno, vamos a entrar en el terreno de la realidad nacional aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente pensante, así como ustedes nosotros. Hoy hemos invitado al ingeniero Gabriel Sedeño. Yo quería tocar varios tópicos en base a la realidad nacional, ante lo que se llama la vulnerabilidad de la situación producto de... Estamos en una situación de alto riesgo, por lo que estamos viendo. Y quería tocar con usted porque lo siguiente, la clase política hoy día tiene el problema, los partidos particularmente, que las ideologías se han ido borrando, disipando, destiñendo en una forma muy severa, porque el clientelismo ha acabado desgraciadamente con las ideologías. Es la realidad palpable. Ahora, usted perteneció a la democracia cristiana, al Partido Demócrata Cristiano, en su mejor momento. Y uno de los orgullos, por ejemplo, del PRD y la democracia cristiana, era exactamente el respeto, la consolidación y la práctica de una ideología muy bien definida. ¿Cómo funcionaba en la época esa del ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón, que era el líder del partido? ¿Cómo funcionaba ustedes la democracia cristiana en el sentido de formar cuadros, pero preparar los cuadros políticamente? Bueno, en realidad, recuerda que estas cuatro grandes ideologías nacen en la década de 1890, con el Manifiesto de Marx, el Arredum Novarum de León XIII, que fue la base realmente metapolítica, los principios metapolíticos de la democracia cristiana, y el liberalismo que venía antimonárquico. Entonces, estas tres internacionales eran una confrontación permanente, ¿no? Una se basaba en la justicia social, se basaba en el derecho del hombre, el derecho divino del hombre a la vivienda, a la educación, a la tierra, etc. El liberalismo que hablaba de un desferismo, como la economía se maneja en base al mercado, y luego el marxismo que era, más que todo, un Estado paternalista. Entonces, había grandes diferencias entre ellas. En el día de hoy, yo creo que las ideas se han como globalizado. Aquí, de repente, un, entre comillas, comunista, marxista, te habla ahorita mismo de capitalismo y te habla de libre mercado, lo que hablaban antes solamente de liberalismo. Y un liberal te habla de justicia social y de bien común, que solamente lo hablaban dentro de las ideologías apegadas a la democracia cristiana, y la democracia cristiana te habla también de un libre mercado que antes era solamente de los liberales y que era un pecado hablar de ese liberalismo, de ese capitalismo en base a un liberalismo. Así que se han como globalizado las ideas. Y eso ha hecho que, diferente a otros años o a otras épocas, se mantuviera una línea muy definida. Mira, el PRD, justificadamente en aquella época, en hilo témpore, como se dice, no van a gloriar, pero se sentía orgulloso de la formación de cuadros, vía ejemplo, y otro tanto hacían ustedes la democracia cristiana. Y el Partido del Pueblo que también habla de cuadros. El cuadro en la democracia cristiana se basaba en el cuatro romano, ¿no? El cuatro romano con lo que fue parte importante en el dominio romano de la mitad del mundo, podemos decir, era un equipo formado por una persona que manejaba las leyes romanas, otra persona, otro grupo que manejaba lo que era la logística, alimentación, manejar un ejército, es importante la logística y la alimentación y demás. Otro grupo que se basaba en conocimiento de la guerra. El tipo sabía de estrategia militar, cómo dominar, cómo pelear, cómo luchar, cómo defender, cómo conquistar. Y luego, en un cuarto que era el que se encargaba de fundar ciudades, arquitectura, tú ves esos puentes romanos, esas ciudades romanas, ¿no? Así que, con ese cuatro romano, tú manejabas realmente lo que era, no solamente conquistado, sino que dominabas y te establecía. En la democracia cristiana, este cuadro era una persona preparada en economía, era una persona preparada para hablar en la radio, que causó, la gente decía, bueno, yo quisiera ser democracia cristiana, esos tipos están bien preparados, lo prepara un instituto, ¿no? Por supuesto, pero se basaba una persona que sabía de política, organización, sabía debatir. Así que este cuatro no eran cuatro personas, era una persona que tú preparabas en el instituto, financiado por la Fundación Corrada de Nahua, la alemana, y el Instituto Panameño de Estudios Comunitarios, que todavía existe, la democracia cristiana a sus cuadros lo formaban en ese instituto. Y llegó a tener hasta internados aquí en, ahí donde está Tamburelis. Sí, arriba de la CBNOP. Yo cogí un curso ahí de un fin de semana. Tiene una parte del cuerpo pintada. Yo le veía algo verdoso también. No, porque lo que usted dice, Gabriel, es verdad. Aquí cuando se cierran los partidos políticos, por un decreto, los únicos partidos que sobrevivieron al plumazo del 11 de octubre fue la democracia cristiana y el Partido del Pueblo. ¿Por qué? Porque tenían formación y siguieron formando. Una carga ideológica muy fuerte que era difícil de poderla quebrar. Yo creo que eso fue parte de... Gabriel, ¿tú pudiste en los cursos eso? Como no, yo estuve ahí. Con Lino Rodríguez y todo ese cómo. Con Lino Rodríguez Arias, con Clovis Alemán, que era el que administraba casualmente el instituto. Entonces, es decir, estuvo interno ahí. Era un instituto que también tenía algo de pluralismo. Exacto, con algo de pluralismo, porque ahí te hablaban diferentes personas, eran invitados y tú ibas conociendo, ibas estudiando y veías todas las raíces del pensamiento político, ¿no? Bueno, ese instituto comenzó a funcionar después de 1964, después de la elección de 1964, cuando ya se funda... González Revilla, bueno, yo era revillista. Aquel tipo, acuérdate que la... Él le dio clases. Exacto. Un decano de clícita. González Revilla fue el que... Fue el que casualmente la gente decía que éramos una sandía, verde por fe y rojo por dentro. Porque el pensamiento de González Revilla es muy apegado a las encíclicas. Recuerda que comenzamos a leer aquí en Panamá, después de la... de que Fidel Castro se declara marxista lenista en 1962, empieza a crecer un anticomunismo. No fortalece la ideología, sino empieza los Estados Unidos en aras de la... Se tiró lo suyo. Sí, exacto, comenzó. Y vinieron muchos exiliados cubanos a dar aquí los famosos cursos de capacitación. social que daba... Casi todos salían de la arquidiócesis y de... de Monseñor Magrath. Pero también habían curas ahí que hablaban de las encíclicas y te hablaban de otro pensamiento diferente. No era un anticomunismo. Y aquí hay... Mire, un copartidario súper importante, lo está escuchando en Madrid, Milton Enríquez. Ah, caray, como no... Voy a visitarlo, voy a comunicarme con él casualmente para ahora, para las fiestas patrias, a ver si me permite hablar un poco de nuestra independencia allá en Madrid. El doctor Enrique ya sabe, pues gracias por escuchar. Él es parte de este programa, Gabriel. Ah, qué bien, qué bueno. Ok, a ver, ¿vas a hacer qué a España? Bueno, yo quiero ir allá, voy a coordinar con Milton, la verdad que está, me ha dado una idea nueva. Yo quería ir a dictar una conferencia sobre otra visión de lo que es el Día de la Independencia. Nosotros estamos cuando nos... Todavía no hemos echado el cuento bien. No hemos echado el cuento bien. Todavía nos pegamos solamente a que Cifolanita compró la tela roja, no sé dónde, la tela blanca, la tela azul, que se lo cosieron en la máquina, se lo llevaron escondido en las enaguas. Es una serie. Pero no hay realmente, no mencionan muy bien la participación del pueblo panameño, que fue un pueblo valiente, que venía de una guerra de tres años, que después de esa guerra de tres años ahí se probó que el pueblo panameño... No fue en Panamá, no fue en Colombia, fue en Panamá. Exactamente, en Panamá. Y la sangre se derramó aquí. Se derramó aquí y el pueblo panameño demostró ahí que estaba dispuesto a ir a lanzar armas para pelear su... Vamos a hablar de eso. Yo creo que me gustaría tocarse, ¿por qué no terminar la parte política? Bien, en la democracia cristiana en realidad, con la formación de estos cuadros, fue que se resaltó dentro de la generación política de ese momento, Milton Enrique es uno de los jóvenes formados. Ganaron el pensamiento de los universitarios y de los estudiantes con Arellano Leno, que hicieron la operación soberanía. La operación soberanía. Es más, es un dato muy curioso. Yo conozco a la democracia cristiana, a pesar de que pertenecía a un grupo en la Escuela Juventud Revolucionaria Cristiana, que era de pensamiento basado en labores de exerce, en la encicla y demás, conozco por primera vez la democracia cristiana, cuando en 1900, en la inauguración del Puente de las Américas, la democracia cristiana se paró con un letrero que decía Puente de las Américas. O sea, bajo tu sueño, ese día... Yo estaba ese día ahí, 12 de octubre de 1962, que se inaugura, y los estudiantes derribaron las letras de bronce que tenía. De bronce, que sea Ferri y Thatcher. Puente de Thatcher, creo que era. Puente de Ferri y Thatcher, y entonces ahí fue que realmente la democracia cristiana, yo la vi, que barbaridad. Después en el 1964, en el primer Congreso de la Soberanía, de la que fui delegado a los 17 años, ahí vi grandes pensadores como... Yueca. Yueca, los Turner, Ricardo Dara Calderón fue secretario del Congreso, tipo joven. De la mano de los marxistas. De la mano, exactamente. Y entonces, que fue posiblemente, Ñito, la primera vez que vimos nosotros un pueblo muy unido, después de 1900, de la década de los 40, muy unido, pensando en lo mejor para el país. Ahí fue... Los jóvenes aprendimos lo que era una lucha verdadera por nuestra soberanía y las personas pudieron decir libremente su pensamiento, ¿no? Fue un Congreso, realmente, ojalá se volviera... ¿A los 17 años estabas de delegado ahí? A los 17 años... Era un cuadro... Era un cuadro, igual que Milton, igual que Milton, entre otros. Sí, me dediqué a escuchar, porque fue un gran aprendizaje, muy pocas veces hablé, ahí encontramos grandes oradores, ahí estaba, la universidad estaba dominada en ese momento. Por el partido del pueblo. Exacto, ahí estaba ya el Frente de Reforma muy fuerte, iban a tumbar ya a Narciso Garay, para poner a Lombardo, a Víctor Ávila, a todas esas personas, así que uno escuchaba realmente un discurso y uno podía escoger entre la ideología, como dice Ñito, muy definida, así que uno puede decir, por aquí es que debo ir yo, ¿no? A ver, el discurso, el discurso es uno de los elementos que yo más añoro en la política, y me refiero no al discurso nada más en los grandes auditorios, como en la universidad, etc., sino también en la Asamblea. Te invito a que hablemos de eso al revés, por favor, porque yo creo que vale la pena en este momento que hay una situación crítica, hablar acerca de cuál fue el comportamiento real de la clase política en la Asamblea en aquellos tiempos, versus lo que estamos viendo hoy. Cómo no. Ok.